7 de la matina agarro un lápiz y un papel Pa' escribir la hipocresía de los que no lo hacen bien Y los que tienen envidia de mi flow muy especial Saliendo de lo oscuro y explotando en un bomba Me salgo del contorno contra tu mi cuerpo atorno Exploto como dinamita, enlazado le gusta a tu chica Caliento cucharas y caliento pipa La verdad que esto voy a echar a mi mi reina Ni como profe lo mando a la fila Porque esos pagos no son de mi click Pero vuelvo, soy un narco, yo me siento escobaz Saben que a mi yo no me pueden parar Vuelo alto, vuelo por el más allá Si lo pico es normal que no lo entienda Porque traigo todo el flow angelical Me prende un pucho Y a los gilés no lo escucho Guacho tus compas son tuyos Guacho carro y yo le descargo todo mi cartucho En un Toyota capturo las zonas Haciendo plata para mi hispana Demo King camel, dame baby pen Rola una rama Me refluencia y carra tatuada Smoking, smoking, smoking Me voy a morir de un rojo y de smoking Tomando 3G, arriba es un booty Muy poco estilo, manícas de Rucci Rally, rally, estoy quemando Romo otra vez Mira el Toyota ni quiero el best Te di otra vez Si no te comer Vino a las 3 y se fue a las 3 Valenciaga Su pierna temblando y su tanga mojada Nacido en la trampa, hoy muerto en la trampa Quemando flower con supra No supra del rally Con Santi de party Sin capi De party Mentalidad Val y motople Boycari Negro falso Quemando flower Con supra No supra del rally Con Santi De party Sin capi De party Mentalidad Val y motople Boycari Negro falso Cali Lo mueve ese chapi Oh, me sabe Que shit 3K Dame Dicke Mando Came Dicke Mando Came